El secretario de Salud en el estado de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, encabezó la recepción de 132 mil vacunas más contra COVID-19, cargamento que pertenece a la entrega número 47 de este biológico a nuestro estado y que serán destinadas para adolescentes de acuerdo con los criterios que marcó el gobierno federal. De esta manera continuarán las jornadas para aplicar el biológico de los laboratorios Pfizer-BioNTech a los adolescentes de 15 a 17 años en general y a los de 12 a 14 años exclusivamente si presentan alguna vulnerabilidad en su salud. A la par se estarán completando esquemas de vacunación, aplicando la segunda dosis a quienes corresponda.